¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo video. Yo soy el amigo Fer. Hoy día dominguito aquí en el tianguis del tapatío. Acá estoy estrenando playerita también. Miren, ¿qué le parece? Está coqueta, ¿no? Oiga, pues en este video les voy a presentar varias opciones, pero yo los invité para que vieran esta joyita de auto. Un Volkswagen Golf. Miren, qué bonito está. Autos buenos, recomendables, este. Pero sí le voy a decir, barato no es. ¿Por qué, mi Fer? ¿Por qué? Miren, este auto está originalito, bien conservado. Por eso decidí aquí iniciar el video específicamente con esta chulada. Vean, es modelo 2002, factura original, únicamente dos dueños, 87 mil kilómetros. Ahí está el precio, miren, yo sé que no le va a gustar, 154 mil pesos. Y ahí está el número de contacto. Pero créanme, que el trato que tiene es único, ¿eh? Muy, muy original, muy bien conservado su pintura original. Sus polveras son las originales. Trae buenas llantas, por cierto. Llantas Michelin. Estos autos no tiene, no tiene idea lo bueno que son. Estos autos son ya para gente que conoce esta línea, para gente que sabe lo que es Volkswagen en estos años. Miren, su llanta de refacción, su gato. Acá trae este accesorio también, que es como salió desde nuevo. Está caro, bien conservado. Miren, ya vio, vamos a cerrarle. Ahí está. Desempañante trasero, su limpia parabrisas. Este carro trae placas de Jalisco. Sus calaveras impecables también. Son las originales. Todas sus piezas son las originales. Sus cristales. Autos que ya no te los vas a encontrar en estas condiciones. ¿Está caro? Sí, sí, pues sí. Sí, pero pues el trato del vehículo también, pues lo amerita. Recuerden que yo soy una persona que sí, yo les doy valor a los autos bien conservados. Inclusive el volante, miren, todavía se le nota el grabado. Estándar, lo mejor que es estándar. Ahí está viendo. Cinco velocidades más reversa. Toda su tapicería es la original. Aquí lo mancharon, miren, alguien curiosito que se metió a ver el carro. Híjole, pues no falta. Esto es algo que los carros están expuestos aquí en el tianguis de la gente que se arrima a ver los autos. Su alfombra, la original. Ahorita le voy a mostrar también el motor para que vea el clúster en perfectas condiciones. Su tablero. El auto no tiene detalle. Yo aquí lo estoy observando. Si yo le veo un detalle, se lo voy a mencionar. Pero créanme que el auto no tiene ni un detalle. Y pues miren, no me quería quedar con las ganas también de mostrarles el motor. El 2 litros, motor guerrero. Muy bueno este motor, muy noble. Vale, sus refacciones también sin problema las consigues. Las reparaciones no son costosas. Y yo lo que estoy observando, miren, también totalmente original. Ahí lo está viendo, al trato que tiene. Muy, muy bien conservado. Pues nada más les quería dar una pasadita así breve. Pues no hay mucho que mostrar, nada más pues ver lo bien conservado que está. Ahora sí ya lo vamos a cerrar. Así de trataditos ya no te los vas a encontrar. Y además, si a ti te gusta esta línea, lo conservas, lo cuidas. Son autos que ya no van a bajar de precio. Son autos que inclusive, poco tiempo, hasta coleccionable, se puede volver. Porque estamos hablando que es un auto que tiene 20 años. 20 años, 20 años. Y lo bien conservado que está, pues bueno. Pero les repito, este es un auto para la gente que aprecia este tipo de autos. Así de que miren, ahora sí ya continuando con el video. Vamos a seguir con un buen auto recomendable. El Yaris, es un hatchback. Dos puertas, modelo 2007. Esta es la versión RS, factura de agencia eléctrico aire acondicionado. 114 mil pesos, fíjese, 2007. De hecho, le sale más barato este que este. Este trae más tecnología, más ahorrador de gasolina. Sí, buenas condiciones. Su pintura es la original. Buenas llantas, trae rines, no son polveras. Una buena opción, ¿eh? Este es un auto recomendable, económico de gasolina. Pues ahí está. Para una dama inclusive me gusta. Para un joven. ¿Qué le parece esta otra opción? No, mire, un pequeño auto. El Chevrolet Matisse. Vea lo que vale este, también. Modelo 2015, 102 mil pesos. Factura de agencia, todo pagado. Y ahí está el número de contacto. Tratadito también. Bien, esto es una de las cosas que caracteriza este tianguis, ¿eh? Por la calidad de autos que se va a encontrar aquí. Yo sé que critican mucho. Están caros, están caros. Sí, están caros, pero buenos, ¿eh? Aquí se va a encontrar mucho auto bueno. Mucho auto con su documentación original. Autos de un dueño, de dos dueños. Miren el interior. Este equipo de auto, yo lo recomiendo para gente que se mueve mucho en la ciudad. Porque son muy económicos de gasolina, ¿eh? Muy económicos de gasolina. Necesitan dar para arriba y para abajo. Este auto le va a funcionar como no tiene idea, ¿eh? Mire, vamos a caminar acá de este lado. Porque acá vi otras opciones. Vea este. Otro auto recomendable. Fíjense que le estoy mostrando buenos autos. Porque aquí me gustó. Porque veo que los autos que tienen son autos recomendables. Un Mazda 3 modelo 2018. 325 mil pesos, ¿eh? Dice que es la versión Grand Touring. Es el más equipado, el full equipo. Por factura original, un solo dueño, ¿eh? Servicios de agencia. Ya ve que es lo que yo le comentaba. Que aquí se van a encontrar buenos autos. Con su documentación original. De uno, de dos dueños. Hay de todo, ¿eh? Así es de que si usted viene y visita este lugar. No espere ver que todos estén así. Sí se los va a encontrar. Lo más hay que caminar y buscarlos. Me gusta mucho el interior. La combinación de la tapicería. Es un tono clarito, un tono hueso, un tono avena. Y este negro y adicional tiene una costura rojo. Qué bonito está este. Este me gustó mucho. Trae quemacocos. Un auto, pues ya más moderno. Este auto también ideal para un ejecutivo. Para un, una familia, este, joven. Joven, me refiero, este, pues que tienen a lo mejor un niño. Muy bonito. Este me gustó mucho. Está bien tratadito su pintura original. Le di la vuelta, pues, para ver si le veía algún detalle. Pero no le veo, fíjese. Buenas llantas también. Sí me gustó este. Qué bonito está. Me sigue gustando. Miren. Qué bonito está. Este me gustó para ti, Cristian. Mira. Chulada de carro. Si te gusta, vente. Aquí está este. Tú dime cuando quieras comprar tu carro. Yo te traigo aquí para que escojas tu carro. Este, buena opción. Y pues, miren. Aquí les voy a incluir también una Jeep Liberty. Estas, pues, bueno. Este ya es un modelo más viejo. Los que les mostré, pues, sí son autos recomendables para la ciudad, para el uso diario. Este ya no tanto. Porque este ya es de seis cilindros. Este ya gasta un poquito más de gas. Es modelo 2007, automática, eléctrica. Factura de agencia, eh. Miren. Ahí está el número de contacto y el precio 141,900. Está cara, mi Fer. Sí. Sí. Si usted lo quiere ver así, sí. Pero no les va a encontrar detalles. Les repito. Factura original. Su documentación original. Que hoy día les da valor a los carros, eh. Miren. Chulada de vehículo. Su llanta de refacción buena. Sus rines. Trae su candadito. Es que son carros que se los venden completos. Y con completos me refiero que traen su llanta de refacción. A veces traen el kit de herramienta. Este, sus duplicados de llaves. El interior bien conservado. Miren. Kilometraje me marca 120,000, eh. Y es poco kilometraje. ¿Es real o no es real? Bueno. Pues eso ya no lo sabemos. Pero. Yo lo que les digo. Revísalos mecánicamente antes de comprarlo. Esa es la mejor referencia que usted va a tener, eh. Pierde ese poquito tiempo. Para que usted se aserciore. De lo que está adquiriendo. Recuerden. Que este tipo de vehículo. Bueno. Pues se les mete el escáner. Y ahí le va a arrojar. Si el vehículo trae o no trae. Algún código prendido. Alguna anomalía. Alguna falla mecánica. Y en base a eso. Si en caso de que le apareciera algo. Bueno. El mecánico le va a decir. ¿Sabes qué? Le falla esto. Esa reparación. Tiene un costo aproximado. Entre tanto y tanto. Y ya usted decide si lo quiere o no lo quiere. Bonita. Bien tratada. Una camioneta. Una sub se puede decir. Para la señora. Estas las buscan mucho las señoras. Porque son altas. Tienen mucha visibilidad. Así de que caballero. Está buscando una para la señora. Véngase por esa. Este auto. Mire. Este es un auto recomendable también. Tiene. Ah. Nomás que no tiene letrero. Que el precio. Año y todo. A ver caballero. Avientate la descripción. Es un León FR. Ajá. 2013. Sí. Estoy pidiendo por él. 202. 28. 208. Pues pásame el número de contacto. 33 27. 86 87. 34. Excelente. Muchas gracias. Déjame observar un poco. Miren. Este me está llamando la atención. Ya vio este detalle. Que no tiene la chapa aquí. Si se fija. Este lo tiene aquí. Pero este no. Porque lo tiene acá en la parte superior. Un auto. Yo lo veo un auto más juvenil este. Este se me hace más juvenil. León. 79 mil kilómetros. Su interior es el original. Sus asientos. Son deportivos. Ya vio las riñoneras. Creo que así les llaman. Miren. Totalmente envolvente. Caballero. Si usted es ancho de la cintura. Este no es para usted. Porque le van a molestar las riñoneras. Si usted es delgado. Esbelto. Este sí es para usted. Bonito. El color me gusta también. Pues ahí tiene otra opción más. Y ahora pues miren. Acá de este lado. Ahí le va otro auto recomendable. Unos autos recomendables. El Honda Fit. Este auto 100. 100%. Yo se los recomiendo a las damas. Porque a los hombres. A los caballeros. Ya no les llama la atención. No les gustan estos carros. Por eso yo digo. 100% para una dama. Buenísimo. Si usted. Señorita. Señora. Está buscando un auto. Tome en cuenta. Este tipo de auto. No es necesario. Que venga aquí a Guadalajara. Por él. No es necesario. Que sea. Este. Pero donde usted vive. Del estado donde usted es. Busque estos autos. Investigue. Mire. Es estándar. Investigue un poquito. En internet. Lo bueno que son. Honda Fit 2006 estándar Excelente manejo 93,900 Ahí está el número de contacto La verdad me va a dar la razón Bonito, ahí está Otro auto recomendable Todavía no terminamos porque mire ¿Qué le parece ahora un Yaris? Otro auto recomendable Creo que a este video le vamos a poner 10, 10 autos recomendables Placas de Jalisco Un Yaris 2008 Toyota, ya sabe que siendo Toyota Ya la lleva usted de ganar Hoy día las mejores marcas Ya no es Ford, ya no es Volkswagen Ya se acabaron esos tiempos En México, gracias a que Entró el Libre mercado Se vinieron todas estas marcas Y hoy día en México ya están Posicionadas La mejor marca en México Toyota La que le sigue Honda, tercer lugar Mazda Así se la pongo Investiga el dato Para que vea Chulada de carrito Ahí está el precio y el número de contacto Si a usted le interesa Bueno, quiere algo barato Si se lo va a encontrar Nada más que con detalles Y mire Ahora esta otra opción Este auto También es recomendable En el sentido De que es muy Económico de gasolina Quiere uno Muy rendidor de gasolina Este es un auto recomendable Por la gasolina Un Dodge Actitude Cuatro cilindros 83 mil pesos Número de contacto Ahí está Un tono doradito Muy bonito Ahorita vamos a seguir Caminando Buscándoles más opciones Autos recomendables ¿Qué me compro? Fer Un auto recomendable Los que acaba de ver Ahorita en el video Y ahorita le Continúo mostrando Otras más opciones Y seguimos Ya con las últimas opciones Mire Otro Mazda 3 Por eso son autos recomendables De estos se va a encontrar Varias opciones Este es modelo 2018 Es la versión Sport Motor 2.5 Cuatro cilindros Son autos que tienen Buen desplazamiento Son rápidos Y pues de cuatro cilindros El interior me gusta Porque se ve Deportivo Su volante en piel Los controles al volante Bolsas de aire frontales En los asientos De cortina Bonito Y luego mire Trae su quemacocos También Ahí está esta opción Ah Espérame El precio Mifer 269 mil pesos 269 mil pesos Placas de Jalisco Déjale compartir El número de contacto Le interesó Mire Ahí está 3310112207 Chulada de caramba También Hace mención Ahí le pusieron Nunca chocado Pues eso Hay que tomarlo en cuenta Otro auto recomendable Ah pues el Jetta Jetta hay muchos Pero mire Esta línea de Jetta Son más recomendables Porque estos Ya traen el motor 1.4 turbo Este es modelo 2019 Es la versión R-Line Que se supone Que sería Como el deportivo De los Jetta Le repito 2019 Factura Original Placas de Jalisco Ah mire Ahí dice Motor 1.4 turbo Y el número De contacto Por eso es Un auto Recomendable Muy ahorrador De gasolina Pero usted Le da un pisoncito Entra al turbo Y mire Sale como flechita Muy ligeritos Y el motor También Hasta ahorita Hay buenas Buenas recomendaciones El precio 389 mil pesos 389 mil pesos Mire Ya andamos terminando Ahí le va Otro auto Recomendable Un auto Ya más Modelo atrasado Pero sin duda Buenos Estos los buscan También mucho Y lo mejor El color rojo Colorado Sangrón Este está disponible Todavía ¿Qué año es? Es 2012 2012 Ah muchas gracias Ahí le están poniendo El letrerito Para verlo Y les comparto El número de contacto También mire Ahí está Factura original Placas de Jalisco Aire acondicionado Estándar Lo mejor que son Estándar Esto yo se los recomiendo Estándar Y el número de contacto Ya lo vio 3310 112207 Más de 10 10 buenas opciones Autos recomendables Que te puedes comprar En el mercado De autos usados Ven y visita El Tianguis del Tapatío Aquí vas a encontrar Una gran variedad Yo únicamente Te quise compartir Algunos de los autos Que yo sé Que han salido buenos A lo mejor Tú has tenido Uno de los que me mostré Y no tuviste La La dicha De que te haya salido Bueno Recuerden que los autos También Para que te salga bueno Depende mucho Del mantenimiento Que tú le des O el mantenimiento Que le haya dado El dueño anterior Tú compras un auto Que tú sabes Que son buenos Pero resulta Que el dueño anterior Le dio un maltrato Un mal mantenimiento El auto te va a dar Problemas Sin duda Pero tomen en cuenta eso Una vez que tengas Tú tu carro Trata de darle Su mantenimiento Trata de conducirlos Adecuadamente Y con adecuadamente Me refiero Si tú compras este auto Y lo quieres traer Acorreteado Y Metele Clochazos Y cambios No te va a funcionar Estos carros No son para eso En cambio Pues mejor yo te recomiendo Que te compres un Mustang Ese si te va a responder Como tú quieras Entonces los carros Van de acuerdo El manejo va de acuerdo Al tipo de auto Más bien ¿Cuál fue El que más te gustó? ¿Alguno de esos Tú has tenido? Déjame en los comentarios Yo aquí me quedo En el tianguis del tapatío Caminando Buscándoles más opciones Para compartirlo Con todos ustedes Yo soy el amigo Fer Cuídese mucho Ya se la sabe Dele like O dele dislike Cualquiera de las dos cosas Saben que me apoyan mucho Para mejorar el contenido De este canal Nos vemos en un próximo video Bye